32 escuelas de diferentes municipios de este departamento marcharon en las principales arterias de gotera mostrando sus capacidades de reciclaje y solicitando a la población incorporarse a este esfuerzo. Me siento orgullosa porque es un alego estar aquí participando de lo que es la actividad del medio ambiente, pues hacer conciencia también, nosotros la actividad que nosotros hemos realizado es con el fin de hacer conciencia a las demás personas para que podamos cuidar el medio ambiente ya que todos somos parte de él y que cada vez reciclemos lo que nosotros utilizamos. Jeremías Mejía, jefe del departamento de arte y cultura y recreación del ministerio de educación, habló sobre la importancia de la participación de la población quienes deben ser más contemplativos con el medio ambiente. Cómo los niños ponen de manifiesto su creatividad reciclando, también elaborando mensajes, sus paisajes, de cómo ellos se imaginan el mundo. Yo creo que la generación adulta que está por cerrar su ciclo quedamos en deuda con estos niños porque personalmente creo que le dejamos un ecosistema bastante complicado en su situación de vulnerabilidad. Además, el tema del medio ambiente, el tema de los ecosistemas, el tema de la madre tierra como nosotros lo percibimos, creemos que tenemos problemas y los niños son los que van desarrollando una nueva conciencia. Hemos participado, hay casi 20 escuelas, niños que vienen desde Cagopera, Torola, San Carlos y otros municipios. Entonces, es una impresión grande de ver todas sus energías. Por su parte, la representante del FONAES, muy emocionada, brindó declaraciones y dijo que la actividad fue un éxito. La verdad es que todos estos niños forman parte de lo que es el programa Guardianes Ambientales del Fondo Ambiental de El Salvador. Es un programa que nosotros llevamos a cabo desde el 2004 y justamente en ese año fue que entró Morazán, todo el departamento de Morazán con dos escuelas piloto. Para nosotros es sumamente gratificante en este momento hacer este desfile con Guardianes en Morazán, porque el municipio como tal se apoderó de este programa. Entonces, ha hecho y ha replicado lo que nosotros empezamos con dos escuelas, que posteriormente fueron cuatro, y hoy por hoy casi 32 escuelas a nivel departamental están dentro del programa. Entonces, se les enseña a los niños cómo cuidar el ambiente desde una forma práctica, desde cómo hacer sus propios huertos escolares, verdad, para mantener una seguridad alimentaria, cómo hacer la disposición de los desechos sólidos, cómo hacer pequeños reciclajes, verdad. De hecho mismo, en esta misma creatividad, sobre todo las niñas actúan en este acto, pero también hay niños que hemos visto que hacen trajes con materiales reciclados. Entonces, realmente le están mostrando a la sociedad una nueva forma de darle uso a esto que muchas personas tomamos como basura. La marcha fue acompañada por la banda regimental Maestros y Padres de Familia, actividad que concluyó en el ex-cine Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.